El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón informó este miércoles que han comenzado a desembarcar del crucero Diamond Princess los pasajeros que dieron negativo a las pruebas de coronavirus y no muestran síntomas tras cumplir con la cuarentena de 14 días. Se espera que a lo largo de este miércoles bajen del crucero unos 500 pasajeros, mientras que se tiene previsto que todos aquellos que cumplan con los requisitos puedan desembarcar antes del fin de semana en el puerto de Yokohama, próximo a Tokio, donde el barco permaneció anclado para pasar la cuarentena. El Diamond Princess llegó a Yokohama este mes con 3.700 personas a bordo, entre pasajeros y tripulantes. Hasta este martes, 542 personas habían dado positivo al coronavirus. El ministerio señaló que aquellos cuyas pruebas han arrojado un resultado negativo, pero que han estado compartiendo camarote con portadores del virus, deberán permanecer a bordo otros 14 días desde que dejaron de tener contacto con los contagiados, se les permitirá desembarcar si no presentan problemas de salud durante el periodo de cuarentena. En tanto, los pasajeros que abandonen el crucero podrán volver a su rutina, pero se les llamará por teléfono a lo largo de varios días para comprobar su estado de salud.